Diferencias entre el hígado aumentado de tamaño y el hígado inflamado. En la consulta es muy común la confusión de igualar los términos de hígado grande e inflamación hepática. Durante la realización del ultrasonido hay muchos con curiosidad y piden al médico ir explicando a medida que realizan el eco. Cuando el profesional le dice, su hígado está aumentado de tamaño, la persona en estudio y su acompañante dicen tengo inflamado el hígado entonces. En esta situación es deber del doctor educar y corregir, la cultura y la idiosincrasia debe guiarse, para que no produzcan malos entendidos, no dejar que la persona interiorice un término o pensamiento erróneo es deber de todo profesional de la salud, esto confunde a la comunidad, toda información es transmitida a la familia, amigos, conocidos, vecinos y al final toda la comunidad. El hígado inflamado es llamado en término médico, hepatitis, puede deberse a una infección sea bacteriano, viral, micótico o parasitario, otros motivos son los traumas, ingesta de sustancias que lesionen como la intoxicación con acetaminofén o el alcohol, enfermedades autoinmunes, cáncer y trastornos metabólicos como el hígado grasoso. El hígado inflamado conlleva lesión, cicatrización, reemplazo del tejido funcional o parénquima por grasa o tejido fibroso, necrosis o muerte del tejido y abscesos pus dentro del hígado. El hígado aumentado de tamaño es llamado, hepatomegalia, no es más que el aumento del tamaño, no precisamente causa lesión en el hígado, la confusión radica que a veces puede estar acompañada con inflamación, esto puede ser la causa de pensar en igualdad entre estos dos términos, las causas más comunes que solo causen aumento del tamaño sin inflamación son, la sobrehidratación o estados de acumulación de líquido y dificultad en completar la digestión. Al mencionar estas aclaraciones, podemos tener inflamación del hígado sin que precisamente esté aumentado de tamaño, hablando de las inflamaciones crónicas, porque las agudas están acompañadas con aumento del tamaño del hígado, o tener aumentado de tamaño el hígado de igual manera sin tener inflamación. Esto al inicio puede confundir, pero apoyándote con tu médico y combinarlo con el autoestudio serio, con literatura debidamente recomendada por un profesional de la salud o documentos con evidente acreditación o veracidad como las revisiones sólidas en libros médicos, que puedas conseguir en bibliotecas o te facilite una institución o un médico, cuiden su saber y no dejen que escrito engañosos les confundan. Autor. Doctor. Mauricio Céspedes Luquez. Médico y cirujano, UNAN, Managua. Diplomado y máster en Diabetología, UNAN Managua e Instituto de YN España. Curso, Obesidad y Riesgo Metabólico, Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. Diplomado en Ultrasonografía, Universidad Central de Nicaragua.